Listo. Me sigue a cavar. Ella quiere ocultar su delito. Nada de nada, prima, pero ya me falta poco ya. Él busca una nueva ilusión. Prima, la encontré. Me sigue. Me sigue ayer. Entra en el cuarto, ¿ya? Yo ahorita vengo. Vamos, vamos. Papi. Y él tendrá un día de pesadilla. Hay que dejar a tu papi hacer sus cosas, ¿ya? ¿Tu papi? No te pierdas, al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.